hola hola bienvenido una vez más al canal pues como ustedes saben por el título y también la miniatura del vídeo hoy les voy a estar mostrando un producto que me estuvo enviando nuevamente la marca de chico así que si ustedes quieren ver y saber qué tal este producto pues comencemos y bueno las amasuras así se mira el empaque del producto que me estuvieron enviando es igual que los otros anteriores que me ha enviado por acá tiene la marca chica o eso es una cremita que tiene retinol pero es una crema hidratante también tiene chica ácido ilorónico jeans y té verde tiene una onza de producto por aquí se mira el logo de la marca información sobre el producto descripción ingredientes también cómo utilizarla y para qué sirve el producto este producto tiene un costo de 19.95 dólares en la tienda de amazon y así se mira el producto es igual como le comentaba a los productos anteriores este es plástico el propio el empaque y tiene tapita negra para que tenemos lo mismo que decía la cajita adelante retinol mostrarse tiene ácido ilorónico jeans y té verde y abriendo la cajita o el producto se mira de esta manera es tonalidad amarilla como el otro producto que me estuvieron enviando el de los ojitos no sé si se acuerdan se lo voy a estar dejando enlazado por aquí y bueno chicas la textura de este es un poquito más espesa pero es la misma tonalidad porque como tiene té verde jeans y también este tiene ácido ilorónico y el retinol y miren cómo deja la piel no sé si se pueda reflejar bien pero te deja como que un brillo súper súper lindo por aquí le voy a estar poniendo el demo de cómo me lo coloqué y para que ustedes vean cómo me quedó el rostro la verdad me gustó mucho tiene un poquito de aroma pero es un aroma diferente como claro no sabría decirle y también la textura es así como si tuviera polvo la verdad así que bueno chicas me encantó muchísimo el producto si ustedes quieren comprarlo pues luego está dejando el link aquí abajito por si les interesa hasta que los amores si te gustan mi contenido y mis vídeos no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para que así mi tío youtube te avise cuando yo suba vídeo nuevo también no te olvides seguirme por mis redes sociales que se lo voy a estar dando por aquí para que vayas a seguirme tengo facebook tengo instagram tengo twitter también tengo snapchat tengo de todo así que nada mis amores se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayas a seguirme junto también con el enlace del producto para que vayas a comprarlo la verdad me encantó muchísimo está súper bueno hidrata muy bien la piel y la verdad está súper súper bueno así que nada mis amores yo te mando un besote grandísimo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye